Se hizo famosa por su carrera en Hollywood, pero fue una genia de la tecnología. Esta es su historia. Hedy Lamarr nació el 9 de noviembre de 1914 y tuvo una corta pero prolífica carrera en el cine de Hollywood, donde se la promocionó como la mujer más bella del mundo. Sin embargo, actualmente se ha redescubierto su aporte mucho más significativo a la sociedad actual, ya que ella fue una de las desarrolladoras de la tecnología que permite las telecomunicaciones modernas y las conexiones inalámbricas. Luego de su carrera actoral, Hedy completó sus estudios en ingeniería y se dedicó a la ciencia aplicada. Tras algunas invenciones infructíferas, logró patentar un sistema de espectro ensanchado con salto de frecuencia, una tecnología para la transmisión de datos resistente al ruido y a la interferencia, y muy difícil de interceptar por un receptor no autorizado. Aunque esta tecnología tenía precursores que incluyen al famoso Nikola Tesla, fue la patentada por Hedy la que llevó el nombre Sistema Secreto de Comunicaciones, y despertó el interés del gobierno por sus potenciales aplicaciones militares. El modelo de Hedy permitía una comunicación remota que saltaba entre 88 frecuencias diferentes, resultando casi imposible que un enemigo pueda interceptar la señal. Y eso constituía una ventaja crucial en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no existen registros de que el sistema se haya utilizado con estos fines en esa época, sino hasta mucho más tarde, durante la crisis de los misiles en Cuba, donde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo utilizaron para mantener la privacidad de sus comunicaciones. Pero la verdadera explotación de esta tecnología llegaría décadas después, cuando la patente se liberó al ámbito público y empresarial. Porque el modelo de Hedy Lamarr constituye una de las bases que hicieron posible las comunicaciones como el fax, los teléfonos celulares, el GPS y la mayoría de las conexiones inalámbricas. Tal como sucedió con muchas inventoras, Hedy Lamarr no recibió el merecido crédito en su momento. No fue hasta muy recientemente cuando la historia completa fue develada y se le otorgaron premios y menciones. Estos incluyeron en 1997 al premio Bulby, considerado el Oscar de los inventores, siendo Hedy la primera mujer que lo recibió en la historia. Hedy Lamarr falleció unos años después en Florida, el 19 de febrero del año 2000. ¿Quieres aprender más sobre la historia de la ciencia? Visita nuestro sitio web. Educatina.com tiene más de 8000 videos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video en todas tus redes para ayudarnos a crecer.